De verdad como hace falta Joaquín, y aunque no está aquí, bien firme el legado Hijo ya no me pude despedir, pero desde aquí le mando un abrazo Esta no la vi venir, mas ya estoy aquí y ahorita para donde me hago Pero la vida es así, le mando decir que se anden con cuidado Madiraguato la sierra, donde creciera, en su rancho la tuna Caminos entre veredas, tenia sus pruebas, hechas a su estatura Fuente grande fue el lugar, como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás por quererlo matar, se llevaron un cura Cuando el viejo se fiestaba, siempre pajada, la 701 Buen ritmo pa' la bailada, muerto a su daba, con un apelo rubio Bastante seguridad por todo el lugar, relajado y seguro Al mando del chulo iba, por milita arma, blindado con muro Alegre y enamorado, por varios ranchos, dejó varias semillas El mayor es Archibaldo, junto a su hermano y los de que son María Uno que otro más por ahí, sin mencionar pero igual son familia Edgar me lo va a cuidar, desde rezar y un abrazo hasta arriba Amistades de grandeza y pa' las guerras muy poco me llegaron Un padre por donde quiera, pero en mi ausencia uno cambió de bando Un agente federal, pasó nomás, no estará que encerrado Por no querer arreglar, ni Cholo Iván lo hubiera fusilado Ya con esta me despido, de mis amigos, de mi rancho y mi madre Toque un corrido bonito, versos viejitos como el del M grande Amistades de grandeza y pa' las guerras muy pocos No tendrán al marítas No tendrán al marítas Cuatro, parquetes y pa' las guerras muy pocos Bajo el caráctivo, el curso de mi rancho y maquil Y la granza de decided, para mí, sin igual Al marítas de grandeza y paño Especialmente, la granza de la tierra Y la granza de la tierra Y la granza de la tierra Y la granza de la tierra La granza de la tierra Música 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 Música